¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Judgment y bueno, como os he dicho en el anterior vídeo, esto lo estoy grabando del tirón, pero bueno, por si acaso alguien no ha visto el otro, que sería raro, ¿no? Ya que veis la serie entera, pero bueno, supongo, no lo sé. Deciros eso, que esto lo veréis el día 31, últimos vídeos del año, y que el día 1 no va a haber vídeos porque, pues eso, Nochevieja 31, igual pedo grande, y el 1 descansar, ahí el 2 a currar. Así que nada, que dicho queda. Si queréis un poco más de detalle, ya sabéis, ir al vídeo anterior. Y nada, pues vamos a continuar. Ya visteis que en el anterior vídeo hicimos los dos casos secundarios, y en este, pues voy a hacer una cita con Nanami, o con Amane, vamos a contestar y a ver qué es lo que pasa. ¿Después qué haremos? Pues no lo sé. No sé si me iré a la historia principal, depende de lo largo que sea el tema, que ya sabéis que conmigo es posible que sea muy largo, así que ya iré viendo. Pues nada, gente, vamos al vídeo. Ya sabéis que si os gusta, podéis dejar un like, si os apetece, o suscribiros al canal. ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale, gente, pues aquí estamos. Vamos a ver el mensajito a Amane. Yagami-san, ¿tienes un minuto? ¿Qué pasa, Amane-san? Hoy he pasado por tu lado en la calle y la he visto. Hoy he pasado por tu lado. Una desgracia acechándote. ¿Cómo? Se ha pasado por mi lado y yo no la he visto a ella. ¿El qué? ¿Acechándome? ¿En serio? No sé. Sí, sin lugar a dudas. Era una desgracia con una... ¿Cómo? ¿Con una vaca? Como una vaca, supongo que será, no sé. No, no, con una vaca. Con una, está bien, está bien escrito. O sea, que algo me va a pasar con una vaca. ¿Una vaca? Sí. Pronto te enfrentarás a una vaca. Debes derrotarla cuanto antes. ¿Me estás diciendo que me va a atacar una vaca? ¿En Camurocho? Es una forma de interpretarlo. ¿En serio? ¿Y cómo se supone que debo derrotarla? A cambio de protegerme, haré lo mismo por ti. Una vez que aparezca la desgracia, podemos enfrentarnos a ella de inmediato. Ya. Entiendo. El ya ese no me... Era como muy desconfiado, ¿no? Como ya. No hay por qué esperar con miedo hasta que llegue la desgracia. Debemos pasar a la ofensiva. ¿No es eso lo que harías? Así es. O sea, que vamos a traer la desgracia y derrotarla. Me estoy bajando... Me estoy dejando embaucar, tío. Exacto. Debemos evitar las sorpresas y preparar nuestro contraataque. En fin. Yo no sé dónde me estoy metiendo. Así que deberíamos recorrer la ciudad en busca de esta bestia peligrosa. Con una mente despejada. También se puede derrotar a las desgracias. Vale. Quedemos en alguna parte. Supongo que la plaza del teatro será lo más fácil. Claro. Creo que había una bolera por allí. Así que podemos quedar delante. Bueno, supongo que puedo considerar esto una cita. Un poco rara, sí, pero una cita al fin y al cabo. Eso es. Tú date ánimos a ti mismo. Muy bien. Ah, ¿le compro un regalo? Seguro que el de Merche tiene cosas bonitas. No hace falta regalo porque tengo la ropa. En esta primera cita. De hecho, a Nanami no le he dado ningún regalo, ¿eh, gente? Ahora que pienso. ¿No? O no me han pedido que se ponga su ropa, por lo menos. No lo sé. Le di la ropa, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí que se la di el traje ese. Pero no me han dicho para pedir para que se la ponga. ¿Cómo estoy de vida? Bueno, es que si me tengo que pegar con una vaca... Mira, se va a ser aquí. ¿No? Pues voy a entrar a comer, hombre. Pero, ¿eh? ¿Por qué no soy amigo de este tío? ¡Bienvenido a Big Zone! ¡Prepárate! Siempre estoy preparado. ¿Cómo va el negocio últimamente, Kim San? Kim Gun Sung, tío, si este ya es amigo mío. No me jodas. Yo lo daba por hecho. Pues, no muy bien, sinceramente. Muchos clientes se han pasado a la Shazhou Kan Rai. Nuestro principal rival. Ya, Kan Rai es muy popular. ¡Ey! ¿Se te ocurre alguna idea para hacer frente a la competencia? No sé si se me ocurre gran cosa, pero déjame que piense. Empecemos por el principio. ¿Por qué es conocido el Kan Rai? ¡Veamos! El restaurante de lujo. Así que está más preparado para la cliente sociedad elegante. En vez de contar con cartas... Ahí va, que este es el mismo, no yo. En vez de contar con una carta extensa, se centra en una selección muy limitada, compuesta por los mejores cales del mercado. Tampoco han tenido ningún tipo de escándalo ni controversia. Y tú sí, cabrón. Vale. ¿Te había echado el vídeo de algo la información? Eh, sí, deja que lo piense. Sugerir que bajen los precios. Sugerir que ofrezcan arroz gratis. Sugerir que incluyan más postres. Sugerir un plato especial casero. ¡Mieh! Yo le iba a decir sugerir que no la liara aquí. Un plato especial, yo qué sé. ¿Por qué no haces algo especial para familias? Son grupos grandes de gastar más dinero. Más beneficios para vosotros. Sabemos que el Kan Rai se centra más en un servicio de lujo. Pero al no contar con las familias se olvida de un sector demográfico importante. Deberías aprovechar esta oportunidad. Vaya, tú sí que sabes. ¿Seguro que no trabaja como dueño de algún restaurante? Estoy teniendo un déjà vu. ¿Servirán de algo mis consejos de aficionado? Supongo que no tardaré mucho en descubrirlo. Cierto, no tardaremos mucho en descubrirlo. Ala, tío, yo creía que este era mi colega. Gente, me escribe siempre que tiene problemas. ¿Y qué? ¿Ahora no puedo comer? No me jodas. ¿Qué puta mierda de restaurante es este? Encima es aquí donde me va a pasar lo de la desgracia. Bueno, pues como aquí enfrente, venga. Aquí, aquí. Aquí no tengo amistad. Bueno, da igual. Quiero un champón. Pero no sé de qué. Wow, don, don. Que bueno, arroz frito también quiero. ¿Sabes esas verduras? No, verduras no. Udón grueso. Udón grueso. Qué bueno, Udón, tío. Qué ganas, ¿eh? Igual es el Udón, hombre. Me pido y a tal por el culo. Buah. Buah. Ya, pero es que ya que pido Udón, pido sushi, ¿no? Eso no sé. Me gustan las dos, eh, mucho. ¡Ey! ¡Epa! ¡Turutu, turutu, wow! ¡Turutu, turutu, uh! ¡Turutu, turutu! ¡Dios! ¡Dios! Mira, estoy esperando... Mira, justo este es el sitio donde tengo la cita. ¿Me cago en la puta? ¿Qué hacéis? ¿Tú tienes un bate de bismar? Eh, que a ti te estoy viendo muy animado por detrás. Eres muy lento en matar a la gente, amigo. No me ha quitado vida. Bien, bien, eso es bueno. Vale, matala, matala. Vale, a ver qué pasa con Amane. Y la desgracia esta. Mira, mira. Es que habla despacio, como tranquila. Anda despacio. Saludos, Yagami-san. Hola. ¿Pasa algo? Lo que temía. Siento un desastre bovino formándose en el aire. Justo encima de ti. Veo la desgracia de... Una vaca. ¿En serio? ¿Qué debería hacer? Haz lo que hagas normalmente. No sufras. Porque yo estaré vigilando. ¿Eso es todo? Bueno, supongo que podríamos hacer algo para matar el tiempo. Ya que vas a venir, ¿te apetece hacer alguna cosa en particular? Deja que piense. ¿Sabes? Tengo un talento especial para el shogi. Me cago en la puta, que no sé jugar. ¿Shogi? Es poco popular. Podemos ir donde tú quieras. Siempre y cuando no tenga nada que ver con la industria del sexo. ¡Eh! No creas que hago ese tipo de cosas. ¿En serio? Pensaba que todos los hombres lo hacían. Se me ha acercado al decírmelo, eh, la cabrón. Pero, ¿qué ideas tiene de los hombres? ¿Y si le doy un regalo a mano? Kimono. Lo cierto es que tengo un regalo para ti, Amane-san. Mira, es un kimono. Pensé que te quedaría bien. Gracias. Es muy bonito, pero... Si fuese por la calle con esto puesto, ¿no parecería la esposa de un yakuza? ¿Quién va a pensar que soy un yakuza con las pintas que tengo? Además, los únicos que molestan a la gente son los vándalos. No sería tan disparatado pensar que soy la esposa de un yakuza que va escoltada por el matón de la familia. Mira, eso sí que tiene gracia. Intentaré ponérmelo la próxima vez que nos veamos. Ya puedes pedirle a Amane que se ponga el kimono en las citas. En fin. ¿Dónde vamos? Ah, que eso lo he dicho yo. Bueno, da igual. Dardos, Shogino, Casino, Casino. Imagino que se te dará bien apostar, ya que eres un evidente. Lo cierto es que nunca he jugado. ¿Y si pruebas suerte? ¿Quién sabe? Tal vez se te dé bien. Es posible. Vamos al casino, sí, sí. Shogino, tú. Es que soy inútil. ¿Y bien? ¿Ves algo? ¿Puedes avivinar si alguien va a perder? No. Mis poderes no funcionan así exactamente. Ya, supongo que eso sería demasiado. En fin. Vamos a divertirnos. Algo con lo que nos divirtamos los dos. Supongo que el póker es la mejor opción. Póker. Suena interesante. Pero no conozco muy bien las reglas. Yo te enseño. ¿Cómo que 50.000? Pero... Señoras y señores, bienvenidos a la mesa de póker. Les deseo mucha suerte. Amane, mírala, mírala. Yoyi... Yoyi de picas y Cotaro el problemático. Son del mismo color. Lo voy a ver. Check. Bueno, eso es porque yo voy de ronda. O sea, voy de mano, ¿no? Entonces no he tenido que apostar. Decepcionante, ha dicho. Dos cincos tengo, por lo menos. Y bueno, espérate. Que el nueve y el laka y el gaku... A ver, va a ser muy difícil. Voy a pasar. Voy a pasar. Vale. Un tres. Decepcionante. Esto no me gusta. ¡Va, van de farol! ¡Dios! Vale, loco. Tengo una mierda. No, no la he visto. Ni la he visto. Van de farol. Van de farol. Decepcion. Hijos de puta. Es que es el póker, claro. ¿Por qué me estoy fiando de esas palabras? Me falta la puta J, tío. Nada, dos cincos tengo, eh. Nada más. Aquí nos quedamos. ¡Qué hijos de puta! No iban de farol. O sea, no tenían una mierda. Nada, nada. Salgo con victoria, tú. Ya está. Suficiente para la cita, ¿no? He ganado con dos treses, oye. ¡Bien! He ganado. ¡Oh! Ha sido impresionante, Yagami-san. No sabía por qué tu señal de la suerte era tan intensa. Ya, claro. Más que suerte es maña y algún que otro farol. Le ha gustado, eh. Que gane al póker. De acuerdo. Creo que ya estamos terminando. ¿Quieres ir a relajarte a algún sitio? Sí, supongo que eso sería prudente. Aunque empiezo a pensar que esto es una cita. ¿Y cuál sería el problema? Vamos a pasarlo bien, ya que estamos. Oye, oye. Es posible. Pero no bajes la guardia. La vaca podría aplastarte. Lo tendré en cuenta. Iré con cuidado. Veis, a Mane gana puntos. ¿Preguntar por desgracias? No, averiguar más cosas sobre ella. Bueno, primero vamos a romper el hielo con esto. ¿Cómo describirías la señal de una desgracia? No puedo imaginármelo. Es como si una imagen borrosa apareciera sobre la cabeza de alguien. ¿Y siempre son las mismas imágenes? No. Depende de la situación. Por ejemplo, pueden ser lenguas de fuego o un espejismo oscuro. La señal puede ser nítida, como una fotografía. Pero otras veces, su forma verdadera está cubierta por una neblina. Ah, ¿y qué aspecto tiene mi desgracia la de vaca? Pues eso es una vaca. Una enorme y feroz. Cubierta de tendones rebosantes de fuerza. Como un toro colosal. ¿Puedes verla ahora? Sí, con mucha nitidez además. Te recomiendo que evites las prendas de color rojo. Eh, vale. ¿También puedes ver las señales de las personas que están en la calle? Así es. Y cuando lo hago, se lo hago saber a esa persona. Por supuesto, no pido ningún tipo de compensación económica. ¿Sacas algún beneficio de eso? Así que haces una especie de voluntariado. Así que haces una especie de voluntariado. Sí. Todo lo que quiero es utilizar mi don para salvar vidas. Así que estoy feliz de hacerlo gratis. Es digno de admirar. Yo no podría hacerlo. ¿Tienes dinero para comer? Sí, claro. No puedo vivir del aire. De vez en cuando, acepto algún trabajo temporal que permite ganar mucho dinero en poco tiempo. ¿Qué tipo de trabajo son esos? Pues, por ejemplo, pozo desnuda. No jodas. ¿Qué? ¿Ese es el tipo de trabajo que haces? Sí. La verdad es que una voluptuosa figura interesa bastante. Al parecer, es ideal para crear obras de arte. Voluptuosa figura, ¿eh? ¿Ves? Voluptuosa. Ya salió esa palabra. Pues Amane ha subido. Más aún. Ya estaba la primera. Mi cliente era un joven estudiante de arte lujurioso. Devoraba cada centímetro de mi cuerpo con sus ojos. Eh, no lo dudo. Si alguna vez decides pintar, puedo posar para ti. Pero no te saldrá barato. Eh, claro. Deja que ahorre un poco antes. De todas formas... Heredé una mansión de mis padres. Así que al menos tengo un lugar donde vivir. Lo que no tengo es liquidez. Ya veo. Eh, bueno. Me alivia saber que tienes un hogar. Está loquísima. ¿Veis? Es que me gusta. Me gusta más una personalidad así para el juego de... Tío, no lo vamos a pasar. Bueno, y en la vida real igual también. Vete a saber. Un poco de locura. No me viene mal. Posa... Posa desnuda. Tiene una mansión. Es vidente. Buah. ¿Cómo va el negocio de la evidencia? Digamos que... Estoy trabajando en ello. Supongo que no va muy bien. Preguntar qué le sucede. Uh, lo tengo cerrado. Ahora que lo pienso, Amanesan... Apenas sé cosas sobre ti. Aparte de que eres vidente, claro. ¿Significa eso que estás interesado en mí? Me pareces muy interesante. ¡Hala, hala! Se ha emocionado demasiado, ¿no? Por lo menos en la voz. ¿Honto desuca? ¿Cómo? Eh, sí. Me pregunto qué hace un evidente en su tiempo libre. ¿Tienes alguna afición? Bueno, no sé si cuenta como afición, pero... Me gustan los animales pequeños. Como los hámsters y los erizos. ¿Tienes alguna mascota? Sí, tengo un hámster dorado que se llama Yagami-san. Esta es un troll. Me está trolleando, ¿no? Con todo lo que dice. Eh, ¿qué has dicho? Tengo un hámster y se llama Yagami-san. Esto ya no es bueno, tío, tener... Que le haya puesto el nombre mío a un hámster, no es buena señal. O sea... No es buena señal. Nos ve como un puto hámster. O sea... Nos va a tratar como una mascota o algo así. Pero está loquísima. O sea, es una cosa no quitar la foto. Mira su cara encima. Encima lo dice... Se queda tan ancha, eh. Lo dice y se queda tan a gusto. Lo de posar desnudo y esto. Y se queda tan... Ay, ala. Está zumbadísima. Un día me di cuenta de que se parecía mucho a ti. Así que le cambié el nombre. Vaya. No me digas. No. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con tu trabajo? Lo cierto es que sí. Pero cuando pienso en todas las desgracias que pueblo en el mundo... Mis problemas palidicen en comparación. ¿Alguna vez piensas en ti? Es verdad, pero... ¿Alguna vez piensas en ti? ¿Cómo dices? Has pagado por mis servicios solo para poder advertir a otras personas. E incluso te han atacado por ello. Parece que todo el esfuerzo que realizas para ayudar a los demás no se ve recompensado. Eres una buena persona, Yagami-san. Solo soy amable con las mujeres. Esto sí. No soy así con cualquiera. Solo contigo. Bueno. Me alegro oír eso. Oye, ahora sí que puedo. Si te sientes cómoda conmigo, ¿te gustaría decirme qué estás pasando? ¿Mis clientes? ¿Qué sucede? Siempre les asusto y salen corriendo. Es algo que ocurre cuando les advierto de sus desgracias. ¿Eso es que es lo que te sucedía? En efecto. Les ofrezco mi consejo para evitar un peligro inminente, pero huyen como si yo fuera una especie de monstruo. Lo peor de eso es que la mayoría se marchan antes de que pueda decir nada. Ya entiendo. ¿Qué estoy haciendo mal? Veamos. ¿Cómo te acercas a estas personas? Podría explicártelo, pero creo que es mejor que te lo muestre. A ver. Esto hay que verlo. Bueno, ya lo vamos a ver. Eh, tú. El de ahí. ¿Tienes un momento? Ostras. ¿Así sin más? ¿Es a mí? Es terrible. Detecto una inmensa desgracia en tu futuro. ¿Qué? ¿Qué? Un desastre académico va a caer sobre ti. Sí. Veo que estudiar te traerá grandes infortunios. ¿De qué estás hablando? Protege tus pertenencias. Protege tus pertenencias materiales cuando llenes tu mente de conocimiento. No sea que resbales y caigan al vacío. ¿Qué me estás contando? ¿A qué viene esa sarta de tonterías? Mañana tengo varios exámenes, así que no me sueltes el error negativo. Indescifrable, eh. Espera, Amanesan. Eh. Vamos a volver a sentarnos. Lo siento, tío. Está loquísima. Ya veo cómo interactúas con la gente. Sin duda hay un problema en la ejecución. Pero esta tía es muy personalidad anime, ¿no? Digamos. Bueno, y la... Y a la que le atacan los pervertidos también un poco. Por eso quizás sean las más... Con las que más me río y así. Y sean mis favoritas. Vale. ¿Hay algo reúneo en mi enfoque? Ser directo. ¿Eso es lo erróneo? ¿Esto es lo erróneo o lo que tengo que decirle de respuesta? Esto, ¿no? Es lo erróneo. Eh, sí. Verás. Es normal que las personas se asusten si les dices de repente que van a sufrir una desgracia. ¿Hay algún modo de que tus advertencias no suelen tan extremas? No sé. Si tan melancolía ni fatalidad. ¿Menos extremo? Sí. Por ejemplo, tu tono. Intenta acercarte a ellos más amablemente. Piensa que son personas que no te conocen. Tienes razón. Lo tendré en cuenta la próxima vez. Vale. No, no. Foto, foto. ¿Y si nos hacemos una foto juntos? ¿Algo que nos recuerde este momento? ¿Sabes? Me parece una idea fantástica. Sí. Vale. Mírala. A ver, que ahora tengo las super expresiones, eh. ¡Mírala, me mira! Buah, es que es la hostia, man. Me gusta. Con lo del sexo se ha acercado así. Es como que... Como que es feliz todo lo que dice, ala. No, no, feliz. Pero tan feliz, ¿no? Es que parezco un loco así. Parezco un zumbao, eh. En serio. Sonrisita, sonrisita. Ahí. ¿Qué tal? Sí, está bien. ¿Puedes enviármela después? Vale. Yagami-san, mira. Es el estudiante de antes. ¿Sí? Una desgracia académica atacará a este joven. No deberíamos vigilarlo. O al menos, advertirle adecuadamente. ¿Estás complotada de seguro de que le va a ocurrir algo malo? Sí. El destino no da falso testimonio, Yagami-san. De eso, no tengo duda. ¿Aceptamos? Está bien. En ese caso, iré contigo. Gracias. Hemos pasado de tener una cita a un caso secundario. Eh, ¿qué hace ese otro tipo? Es un... Es un chorizo. Un ladrón. Eh, eso que llevas ahí no es tuyo. ¿A qué no? Si lo devolves y no causas problemas, por esta vez dejaré que te maches sin meter a la policía. Lo siento. Lo he hecho sin pensar, de verdad. Lo devolveré ahora mismo. No llames a la poli, por favor. Hostia, le he puesto voz de muy cabre, de muy malo, pero no tenía tan mala... No sé. Al final parecía... No sé por qué ha robado. Muchas gracias por recuperar mi mochila. Estabas tan centrado a estudiar que no te diste cuenta de que te la habían robado. ¡Es verdad! El formulario de admisión de mi próximo examen está ahí, dentro. ¡Menudo marrón, si lo pierdo! Hombre, se han vuelto a acertar. Gracias por creer en mí, Yagami-san. Bueno, somos socios. No, no, esto es más guay, ¿no? Ya es la cuarta vez que pasa. Sería idiota si no admitiese que tienes un don. Desde luego. Parece que tienes el poder de solucionar desgracias. Y yo de predecirlas. Quizás esto podría ser el comienzo de una relación muy interesante. Me alegro de que pienses eso. Bien, bien, bien. Me ha gustado la cita con Amar, eh. Es que me... No sé, me causa bastante... Gracias, tío. Es que solo... ¿Cómo me mira, tío? Yagami-san, gracias por haberme acompañado hoy. El tiempo que hemos estado juntos ha sido ciertamente placentero. Nivel de intimidad. Ah, ¿quiere decir eso que tu propósito ha cambiado? Pensaba que estabas vigilando mi desgracia. Oh, tienes razón. Me lo estaba pasando tan bien que se me olvidó por completo. Me alegro de que te lo hayas pasado bien. Ciertamente. En ese caso, volveremos a vernos pronto. A no ser que una desgracia caiga sobre ti. Tienes que terminar de forma tan siniestra. ¿Qué cosa tan curiosa? Una vaca persiguiendo a una gallina. ¿Eh? Nos acaba... Esta tía es la hostia. O sea, nos acaba de llamar gallina. Supongo que no por cobarce, sino por el pelo, ¿no? Algo así. ¿Le ha puesto a su puto hámster nuestro nombre? Estamos perdidos, eh. O sea, en el fondo nos ve como si fuéramos, no sé. Ya os digo, una mascota o algo. Está loquísima. Y a ver la primera cita con esta. ¿Tenemos una segunda cita con Nanami? Bueno, pues es que el vídeo todo el rato citas, ¿no? Tampoco... Mira, no puedo entrar aquí, eh. No puedo entrar ahí, eh. A ver, llevo 25 minutos. Nos daría tiempo a algo de historia principal. Pero claro, otra cita... Sí, no voy a hacer dos citas. Venga, ya está. Decidido. Vamos para aquí. Porque iba a decir otra cita en el mismo vídeo. Pero lo más probable es que si acabo este vídeo en el siguiente vuelva a hacer una cita con Nanami. O con Amane o con esto, lo que sea. Porque hay que ir haciéndolas. Si no las vamos haciendo... ¿A quién llama? Ah, vale, que hay gente ahí. Vale, este tío se ha ido a la puta mierda. No, no, quiero esto. Vale. El de la barra ya la ha quitado, este. Ya no la tiene, ¿no? Eh, he fallado con la bici, no me jodas. Los golpes que no se pueden parar son los de ahí. Entonces igual debería empezar los combos más rápido. No quería hacer eso, tío. Quería solo correr y pegarle. Me ha dado a mí el hijo de puta encima. Por tonto. Te has llevado una paliza en el suelo. Hasta luego, hasta luego. Vale, nuevo mensaje. Será Amane, ¿no? Te agradezco que hayas quedado conmigo hoy, Yagami-san. Aunque estoy aliviada porque no haya pasado nada malo, recuerda que la desgracia aún se cierne sobre ti. Eh, sí, sí, tendré cuidado. Te volveré a contactar pronto. Salgamos otra vez. Cuando quieras. Buscar vacas invisibles es muy romántico. ¡Toma, toma! ¡Dios! Está loquísima y quiere cosas locas. Yo también quiero cosas locas. Pero sigue sin superar Saori. ¡Hostia, Amane, tío! Tiene una mansión, pues, ¿sabes? Es que... Es la idónea, ¿eh? Si nos... A ver, me habéis dicho que podemos estar con las cuatro, pero no sé qué haré en el momento. Ya veremos. ¡Hostia, este es el esquivas! Pues toma, esquiva eso, hijo de puta. A ver. Otro mensaje, pero bueno. Hola, Yagami-san. Eh, hola, ¿qué pasa? Hemos hablado hace tres minutos. Hoy he visto a un señor mayor que llevaba una señal de desgracia. Seguí tu consejo y logré que escuchara mi advertencia. Me alegro de haber ayudado. Es mérito tuyo, Amane-san. Es mérito tuyo, Amane-san. Yo no dije nada tan útil. ¿Eso crees? A ver, hemos hecho un poco la rosca. En el fondo ha sido gracia de nosotros, pero... Por cierto, ¿qué tipo de señal viste? Una cucaracha. Una fatídica señal de las cuchillas. Espero que siga mi advertencia y tenga cuidado. ¿Crees que te creyó? No estoy segura. Parecía medio convencido, pero sí que dijo que tendría cuidado. Espero que cumpla su palabra. Vale. Vamos, que al final me acabo enrollando con Amane. Y tenemos otra cita y no termino nunca. Vale, va a atender. Vaya, vaya. Se está pasando este tío. Se está pasando este tío. Vale, diré lo que quiera. Hasta luego. Eso ha sido un poco raro, ¿no? ¿Qué hacía el tío por aquí? ¿Ha venido solo a esperarme? No lo sé. Bueno. ¿Quién coño es este tío? Eso es un bastón-espada, ¿eh? Su puta madre, gente. No, Hoshino. Sí que tiene pinta de peligroso, la verdad. No sé por qué me ha recordado un poco a Devil May Cry. No sé si a V mezclado con... No sé, tío. Pero sí, sí. ¡Guau, chaval! En el fondo, si me pilla con una de esas, debería estar muerto, sin brazo o no sé. Asaltante misterioso. Eh, se ha puesto ya loco, ¿eh? El tío, de primeras. He cargado los golpes para quitar. No. Vale. Se lo he conseguido meter, aunque me ha pegado. Vale. Vale, lo he podido coger. Debería haber aprovechado a pegarle más. A ver, sus golpes por lo menos no me están haciendo cosas en plan... De cortes locos de esos, pero de bajarme la vida. Pero no me los puedo cubrir. Hijo de puta. ¿Veis? No me los puedo cubrir. No le voy a hacer el combo, gente. Vale. Con esto igual cae. Y si no, tengo casi la otra barra llena de X. Sabía que no le iba a dar con eso. Pero igual con eso sí. Adiós. Cepilla ahí de medio lado. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Qué cojones es este tío? Sí, corre, corre. Yo soy Yagami, tío. Le persigo, le pego un barrido a algo y lo detengo. No sé. ¿Qué cojones es este tío? Es perda. Es perda. Es perda. Vale, gente Pues vamos para allá No sé por qué me ha venido ahora de repente Esto, que os lo voy a decir, pero yo qué sé Os lo voy a decir, ¿sabéis que me he cambiado del PC? ¿No? Pues me compré Una caja nueva, yo antes tenía una caja Con el frontal abierto y dos ventiladores de 200 En el frontal Y con frontal abierto me refiero a que no es cerrado Sino que tiene, pues, filtro antipolvo Es abierto, ¿no? Hay muchas cajas últimamente Que las, que les llaman Airflow, ¿no? O algo así No sé qué, no sé cuántos, tal No sé qué, no sé cuántos, tal, Airflow Y es la misma caja, pero abierto Y yo siempre he tenido buenas temperaturas Y en este nuevo Ordenador que me monté, que por cierto me cambié de caja Porque me compré una Una Corsair 4000D Que me encanta de forma, el PC estaba súper guapo Y no tiene el frontal abierto Estaba la Airflow, pero yo dije Voy a comprarme la otra Solo para ver cómo O sea, que es más bonita No creo que se note mucho La diferencia de ventilación Bueno, el caso es que me la tuve que quitar Porque por culpa de la RAM Solo se puede poner el Creo que esto ya lo dije El radiador arriba Con unas RAM especiales de Corsair Y yo lo quería arriba Porque pues soy un puto cabezón Y ya está Porque en el frontal Con la 4080 que me voy a pillar Pues iba a andar muy justo despacio Y tampoco quería Entonces al final me cogí otra caja Que es la NZXT H7 Y esta vez me la pillé Airflow Porque estaba más barata que la normal Solo por eso, ¿eh? Y El procesador y todo lo demás igual Pero es que en la gráfica Desde la Corsair a esta Igual he pasado O sea, de la gráfica a 71 grados Ahora está a 60 O sea, son 11 grados menos Lo que os quiero decir con esto Es que, joder Tener en cuenta cuando os cogéis una caja Porque Depende para qué la queráis La ventilación es muy importante Por ejemplo, la Corsair esa que os digo yo 70 grados en una gráfica Usándola al 100% Esta Es una temperatura del puta madre, ¿eh? O sea, no os creáis que 60 70 es una mierda Y 60 No, no Las gráficas pueden aguantar hasta 85 Sin problemas 90 incluso Pero bueno Ya 90 igual Deberías tener un poco de cuidado Pero bueno Que 70 grados me refiero Que no es una temperatura elevada Para una tarjeta gráfica Así como un procesador 60 Que a mí no me pasa de ahí Ni este ni el anterior Con el otro disipador Es una temperatura muy buena El procesador podría estar a 80 Con el 100% de uso perfectamente Incluso a 90 Creo que el límite de térmicos En el que tengo yo ahora mismo Son 95 grados O 100 Entonces, pues eso Que no os de extrañar Si lo tenéis a 83 grados No es malo O sea, la gente parece que Uh, no, no, no Tranquilos Está dentro de lo programado Por Intel o AMD Pero bueno Que no me quiero enrollar mucho A lo que voy es que Macho O sea Yo me esperaba que bajara unos grados Porque vi unas pruebas De unas cuantas cajas y tal Y sí que es verdad Que 2, 3 grados tenían ¿Pero 10? A ver También es un poco Hay que coger esto con pinzas Porque claro La torre que yo tenía antes Tenía 2 ventiladores de 200 Y frontal abierto Con lo cual la gráfica Se me quedaba unos 67 66 grados Bien Ya veis que A la Corsair He pasado solo en 4 o 5 grados más De 67 a 71 Pues eso son 3, 4 o 5 grados más La Corsair esta No tiene frontal abierto Pero tiene como unas sentiduras Por donde entra el aire Y tenía 3 ventiladores alante De 120 milímetros O 2 de 140 Evidentemente 2 de 140 Son Es menos refrigeración Que 2 de 200 Y 3 de 120 También es menos Que 2 de 200 Y si a eso le sumamos El que no está el frontal abierto Pues bueno Yo ya decía Vale, los 3, 4 grados está bien Pero es que esta Aparte que la caja es más grande Que también tiene que ver Que al resultar todo Ha comprimido ahí Es bastante más grande Que las otras De hecho de espacio No tengo ningún problema Ni con la ventilación arriba Puedo poner el radiador arriba Alante Donde me dé la puta gana De 360, de 280 Una gráfica gigante O sea la caja es bastante tocha Tampoco sin ser mega grande Hay más grandes Por ejemplo La Corsair 5000 No la 4000 La 5000D Es más grande aún Pero ya me parece un tanque Entonces bueno Que me enrolla lo que iba Que a esta le metí Aparte tiene el frontal abierto Tiene como una chapa de metal Y detrás un Un filtro antipolvo Y la chapa de metal Está como perforada La normal La que no es Airflow Es igual Pero en vez de estar La chapa perforada Es todo lisa Que para mí es bastante más bonita Esto hay que decirlo Y tienen los lados Pues lo mismo Unas rendígicas Por donde entra el aire Pues bueno Yo hasta Es que a esta caja Yo ya sé por qué Tiene tan buena refrigeración Porque aparte de eso Tiene Tres ventiladores De 140 milímetros Que eso ya sí que es lo mejor Mejor que dos de 200 Os lo puedo asegurar Y atrás Para sacar aire También tiene uno de 140 En vez del 120 milímetros Típico que viene Más arriba Por supuesto Los dos de 140 Con el radiador Para el El disipador ¿Qué os quiero decir con esto? Aparte que los ventiladores Todos me los compré Noctua Yo soy un poco loco Con esto de los ventiladores Mira que los Corsair O sea los MSI Que tengo en la En la refrigeración Por ejemplo No le he puesto Noctua He dicho mira Voy a pasar Porque ya me gasto Otros 60 pavos En otros dos ventiladores Es una refrigeración cara Malo sea que los ventiladores Sean malos Y no son buenos Y he tenido de otras marcas Que también son buenos Pero me refiero Los Noctua tío Es que no me han dado Nunca ningún problema silenciosos Y tienen mucho flujo de aire O sea Yo me pillo los Chrome estos Porque el color Noctua Pues bueno Está bien Pero ya sabéis el color que es Que es ese como viejo Así vintage No sé como marrón Como beige y marrón Los negros son pues negros Y es que Se nota mucho Cuatro Tres ventiladores Noctua Metiendo aire de 140 Y uno atrás sacando de 140 Es una pasada No me esperaba bajar tanto No sé por qué os he contado esto Pero bueno Me ha venido mientras estaba Escuchando a estos tíos Y básicamente es un consejo Que si os queréis meter un Hay mucha gente que ahorra En fuentes de alimentación Cosa que es un error Os lo digo ya Porque si os compréis Una de estas que son una bomba O sea de 20 euros Que no tiene ni certificado No hace falta que tenga certificación Pero por lo menos Que sea una fuente Construida con materiales decentes No os pilléis una típica Mars Gaming De 11 euros O de no sé qué O con una caja con esto Porque Vale Puede que no pase nada Pero como si os queme la fuente Y os joda todo el PC Luego a llorar Hacerme caso Que ahí yo no No recortaría Entonces la gente Donde recorta Es en el chasis Y sí que es verdad Que es en el sitio Donde hay que recortar No vas a recortar En otro sitio Hombre En placa base igual No necesitas una placa Como yo De 300 y pico euros ¿Sabes? De hecho yo no me quería gastar tanto Pero están carísimas Las placas del chipset gordo Tanto de Inter Como de AMD O sea es una puta pasada Y bueno Que me rollo otra vez Que os digo que eso Que no escatiméis Que si podéis No escatiméis tampoco en caja Por lo menos en una mierda Hoy en día tenéis cajas decentes Por 30 o 40 euros Y merece la pena No os compréis una de 10 Y mirad un poco la ventilación Mirad un poco lo que os gusta De estética Pero también mirad un poco La airflow Hacerme caso que Eso de frontal abierto Y cosas así Vale que es verdad Que se llenan más de polvo Pero No sé Se notan Al final yo estéticamente Si me gusta Pero yo pensé Cuando me compré esta última caja A ver si solo lo veo yo El puto ordenador Si es que que más da Y además también me gusta Esta caja La otra me gusta un poco más Sí pero me parece más elegante Pero 10 grados tú Ya te digo Que por cierto Ya os dije Cuando hice el primer vídeo Pero os lo sigo diciendo Si queréis hacer alguna pregunta De hardware O cosas así Preguntad Que ya no solo es que Sea uno de mis hobbies Y me haya montado Muchos ordenadores yo De amigos y de cosas Y he trasteado He desmontado Gráficas de todo He hecho de todo Con las viejas que tengo Las desmonto Las monto Yo que sé Incluso les Sueldo Fuentes de alimentación De todo Que hay cosas que no he conseguido arreglar Porque no soy electrónico Ni nada Pero bueno Eso Que podéis preguntar Porque aparte me gusta Ahora en el actual trabajo Digamos que monto un montón de equipos O sea Ahora mismo me pongo De montar equipos Vamos Morado Y más que de software Que también estoy ahora mismo Trabajando bastante con software Con programas Y cosas y así Lo que viene a ser mi hobby Es más hardware Y entonces Leo muchas las noticias Veo Estoy un poco metido En todo lo que son Pues eso Gráficas RAM Placas bases Cosas Entonces ya os digo Si tenéis alguna duda Preguntad Vale Dejo de enrollarme Y entramos Hola Buenas Que tal El pitillico Muy rico ¿No? Me dejan entrar Ah claro Que Kaito ya les habrá dicho No sé Ha sido como muy amable ¿No? No Aquí no es Bueno Da igual Vamos para arriba Pero no me quiero enrollar más ¿Dónde es aquí? Exactamente Es más arriba aún ¿No? Pero ¿Por qué no puedo subir Por dentro tío? Es aquí Muras estaba en el piso De arriba del todo ¿Qué haces tú? Dime dónde está la puta oficina Anda Que estoy más perdido Que el copón Era aquí No Es más arriba aún No Más arriba está la azotea Ya Es aquí Ah pues no No era una puerta Como veis aquí Tío ¿En serio? No sé dónde estoy gente ¿Ves? Por aquí sí que se puede entrar Pero tiene que haber Unas escalas por abajo También que entren Ah vale Son estas de aquí 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 es Ah no ¿Dónde está la puta oficina Hermandamas? Aquí Oye Murase ¿Dónde cojones estás Hijo de puta? No sé dónde tengo que ir Me he perdido aquí Como un bobo Es increíble Que me haya perdido aquí Voy a revisar todas las puertas Pues y ya está Aquí ya ha entrado Que había un tío Y por aquí son las escaleras Vale Pues por aquí ¿Qué? Al final va a ser aquí Ya veréis Que esta es grande Pues no Tampoco O si es este ¿No? No, no, no ¿Qué cojones va a ser? Oye tío ¿En serio? Ah Estos son las escaleras También Y aquí volvemos A la Esto sí que es la entrada Ya Pues igual está aquí No en este no Que está cerrado En el otro ¡Eh! Están viendo porno No ¿Qué va? Tu gente no sé dónde es No puede ser tan difícil Pero lo voy a mirar En el mapa y todo Por si acaso O sea En el mapa aquí En los expedientes A la habitación De Murase ¡Eh! Ah Que es Josino Tío Pues tiene que estar Por aquí No me jodas Aquí ya hemos entrado Y no era No sé por qué Vuelva a entrar Tiene que ser Más arriba Aquí está El fumanchu Este Aquí no era Porque está El otro tonto Este Vale Y ahora subimos Por aquí No por aquí No Me gusta más Por dentro No tengo por qué Salir a la puta calle Todo el rato Y yo creía Que era aquí Tío Pero aquí es por donde Acabo de subir Y esto es como Un almacén De mierda Yo no sé Dónde está la puta Tú ya lo siento Ser tan estúpido Gente Pero no No estoy viendo Nada Tío Por aquí Puedo seguir subiendo Pues igual Es aquí Soy idiota Más pisos aún Pero por qué No puedo subir Por dentro Esto es lo que No entiendo O sea Aquí sí Tío Subnormal Pero coño ¿Por qué no puedo subir Por dentro? O sea Te obligan a salir Y en invierno ¿Qué? Lloviendo Mira, míralo Pelotilla ¿Eh? Tócate los huevos Ahora tío Tócate los huevos Tócate los huevos Sí, vamos a tener que hablar directamente con Shono. Vale, Sugiro y yo, pim, pam, pim, pam. Eso sí, lo voy a dejar aquí. Lo que pasa es que, claro, en el siguiente vídeo entonces estaremos obligados a hacer esto. Pero lo voy a dejar aquí porque llevo ya 50 minutos y no quiero que se me alargue más. Como he dicho en el anterior vídeo, gente. Bueno, voy a guardar primero. Me toca aquí. Pues eso, como he dicho en el anterior vídeo. Os deseo a todos que paséis una noche vieja lo mejor posible. Y que nada, feliz año a todos. Que os cuidéis mucho y que espero que todo esté bien. Y que el año que viene, pues que sea más y mejor. Así que eso, cuidaos mucho, disfrutad de la noche y ya nos veremos el año que viene. Venga, gente, un saludo. Hasta luego.